Hola, soy Kevin Hidalgo, tengo 29 años y soy de la ciudad heroica de Tango. Provengo de una familia de artistas. Mi papá y mi hermano siempre se han dedicado a la música. Ellos son los famosos Hidalgo, reconocidos a nivel nacional por un formato de imitación. Uno, o sea mi papá, se dedicó a imitar al gran Lucho Barrios y mi hermano se dedicó a imitar al grandioso Juan Gabriel. Mi papá también se presentó en el formato de la voz, la voz senior y le fue increíble. ¿Cómo estás Kevin? ¿Cómo te sientes de vivir de una familia con tanto talento? Ronald, que es un gran cantante y además invita a Juan Gabriel, ganador de temporada, a tu papá, que lo hemos tenido en la voz senior, que lo hemos tenido también en Yo Soy. O sea, hay una gran responsabilidad, una mochila con mucho talento ahí atrás. Sí, es muy emocionante, es una gran responsabilidad, es de alguna manera también un poquito de presión, pero creo yo que puedo estar aquí para dar mi granito de arena y dejar en alto el apellido Hidalgo. Al ver que a mi hermano le fue muy bien en el mundo de la imitación, yo también lo intenté en el 2015, 2016, en distintas temporadas. Sentí que ese no era mi rubro, entonces intenté varios géneros musicales buscando mi personalidad. Y al fin lo encontré, que es portando esta vestimenta mexicana y cantando rancheras, canciones regionales de México. Me llamo Kevin Hidalgo, su mariachi y aventuras. Su mariachi porque la palabra mariachi viene del día de fiesta mexicano. Y aventuras porque en cada actividad, en cada compromiso siempre sucede algo. Por eso es una aventura. Y así es como me voy a sentir esta noche, empoderado del escenario y en busca de un entrenador para que gire y apueste por mi voz. Esta noche dejo de ser el hermano de, el hijo de, y voy a poner mi propia cuota de arte para poner el apellido Hidalgo bien en alto. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, te muestro, que no sudes! Yo soy un vagabundo guiando por el mundo derrochando amor Yo soy un mujeriego, pobre muy sincero, con el corazón. Me gusta la farra, las mujeres buenas, vivir con amigos, vaciando botellas. Me gusta la farra, las mujeres buenas, vivir con amigos, vaciando botellas. Me gusta la farra, las mujeres buenas, y a mí me gustan las mujeres buenas, vivir con amigos, vaciando botellas. ¡Papis, papis, dale, dale, dale! Me gusta la farra, las mujeres buenas, vivir con amigos, vaciando botellas. Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda ¡Arriba ese ánimo! Y a mí me gustan las mujeres Escuchar de una buena banda Y darle gusto a mis placeres ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Encendiste el escenario ¿Cómo te llamo, querido? ¡Ay! Estoy emocionado, perdón No, tranquilo, tranquilo Un aplauso, por favor Un aplauso al público, por favor Es que no me lo creo, en serio En serio, solamente quería dar una buena presentación Cristian, un placer ¿Cómo te llamas? Me llamo Kevin, Kevin, Kevin Hidalgo Kevin Hidalgo ¿Te llamas Kevin o te llamas Kevin Kevin Hidalgo? No, estaba nervioso Estaba nervioso ¡Lindo! Kevin Kevin, querido Wow, no puedo creerlo Te felicito por haber encendido el escenario Te felicito porque escuchaba a tus guapedos por ratos De arriba eso Y todo el tiempo arriba Eso es muy chévere también porque Al final este programa se trata de la voz y de cantar bien Pero un artista también debe encender a su público de vez en cuando Y eso es muy bonito Y lo admiro en ti Bienvenido a La Voz Perú Muchas gracias A la hora de que cuatro sillas se volteen Y viene la maestra Eva Kevin, querido ¿Imaginabas que íbamos a voltear los cuatro? No Es una sorpresa, en serio Ni en sueños es más Bueno, yo solamente quisiera que sepas Que necesito tu voz Necesito tu alegría Y necesito ese entusiasmo aquí en este equipo ¿De dónde vienes? De la ciudad heroica de Tacna ¡Epa! ¡Tacna! A 22 horas en bus Mira, qué hermosa Tacna Tacna maravillosa Besos para ti Hace tiempo que no te voy a ver, Tacna Tienen que llevarme Bueno, ya Te van a prometer muchas cosas Pero sabes que tú eres de aquí De este equipo He dicho Querido Kevin, ¿cómo estás? Muy bien Un placer saludarte Me encanta tu energía Tu alegría Tu sonrisa Estoy muy feliz por ti Yo quería simplemente honrar tu voz Y tu alegría Dándome vuelta y viéndote a los ojos Muchas gracias Gracias, muy bien Kevin, 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 Kevin Kevin, Kevin Hidalgo Bienvenido a este escenario Bienvenido a tu nueva casa Una canción que a mí me gusta mucho Un gran amigo Jason Jiménez Que le mando un beso Hasta Colombia De verdad Gracias por tu energía Necesitaba eso Creo que hoy ha sido un día extraño Un baile de emociones Bien Bien diferente Pero has llegado tú Con tu energía El público Desde que pasaste por aquí Hasta establecerte en el escenario Todo el mundo estaba pendiente de ti Te sonreían Y yo decía Pero qué pasa Lo conozco, no lo conozco No, de hecho De hecho Voltear Encontrarme con alguien Tan carismático Con una sonrisa Que no se le va Que la tiene pintada Y dibujada Es sinónimo De que realmente has venido Con muchas ganas De aprovechar este momento Y es tuyo Bienvenido Mira Tienes los cuatro caminos Iluminados para ti Estoy completamente segura Que te vas a disfrutar Mucho de esta aventura Y que sea cual sea El equipo que tú elijas hoy Obviamente es el mío Aquí también Vas a crecer muchísimo más todavía Bienvenido Muchas gracias Danielita Bien Tengo que tomar una decisión Sí Sí ¿Qué me dice? Pues sí Respira profundo por favor Pues sí Pues sí ¿Qué me dice mi familia? Que creo que ha venido Pues sí carnal Ay mamacita Pues sí carnalito Fíjate Bueno Yo le cuento que Mi papá Es Es un seguidor De un personaje Que está presente aquí Una personalidad Muy representativa A nivel nacional Así que A qué entrenador Eligirá el participante Lo averiguaremos Después de esta pausa Bueno Yo le cuento que Mi papá Es Es Un seguidor De un personaje Que está presente aquí Una personalidad Muy representativa A nivel nacional Así que En esta oportunidad Quiero intentarlo Con la maestra Y a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda Ay maestra Y a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Papito lindo Ay papito lindo Muchas gracias por elegirme Muchas, muchas gracias Vamos a triunfar Mijolito Vamos a triunfar Es muy emocionante para mí Qué bonito Muchas gracias Muchas gracias De verdad Para la producción Muchísimas gracias Es 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 un sueño Es un sueño Los cuatro No puedo creerlo En serio En serio Fue una hermosa experiencia Full adrenalina Full nervios Y bueno Gracias Gracias Evita Prometo dar el 100% El 1000% Por tu equipo El representar A mi familia Al apellido Hidalgo Es muy Muy emocionante Es mucha responsabilidad Pero prometo asumirlo Con mucha alegría Tuve que hacer Una pequeña maldad Porque yo tengo Que ayudar a mis compañeros A elegir bien No a estar pensando Por eso es que apreté El botón de Cristian Es que no me quiere hacer caso Ya es problema de él Estoy realmente agradecido En realidad Porque la maestra Jamás va a hacer algo Con mala onda Ella me quiere mucho Y sé que Quería que esta voz